¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz. Es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de Estrella TV, canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, así como por Spectrum, canal 811, a la gente en la Florida y en Carolina del Sur, también a través de diferentes sistemas de cable y por señal abierta. Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. El abogado del pueblo, Tomás Jiménez, invita a toda la comunidad de Jacksonville, Florida, para que este sábado 23 vayan a su evento anual de participación de pavos, donde habrá una celebración del Día de Acción de Gracias en una gran fiesta para toda la familia. De esto nos habla Freddy Machado. La cita es este sábado 23 desde las 10 de la mañana en el 1443 San Marco Boulevard. Para mí es un gran orgullo, un gran placer poder servir nuestra comunidad. En el evento se beneficiarán unas 200 familias, especialmente hispanas, comunidad que crece rápidamente en el área. Yo llevo en Jacksonville toda mi vida y he formado parte de nuestra comunidad hispana toda mi vida y he visto un cambio increíble durante todos los años y estoy viendo ahora nuestra comunidad crecer. Y es esa misma comunidad a la que buscan retribuir en una fiesta popular en la que podrán disfrutar de música en vivo, actividades para toda la familia, rifas, sorteos y todo completamente gratis, incluyendo el parqueo. Desde Jiménez Law Firm, el bufete de abogados enfocado en lesiones personales y derecho inmobiliario con servicios legales integrales y personalizados, empeñados en garantizar la protección de los derechos de la gente, quieren agradecer a los residentes de Jacksonville la confianza que han depositado en ellos en todo lo referente a bienes raíces, seguros de propiedad, infracciones de tránsito y derechos de lesiones personales y qué mejor ocasión que en la antesala a la acción de gracias. La firma se ha preocupado por mantenerse siempre cerca de la comunidad. Recientemente compartieron con los residentes, en especial los niños, durante la parada puertorriqueña en Jacksonville y durante las celebraciones por el mes de la herencia hispana, la ciudad de Jacksonville reconoció el trabajo, trayectoria y experiencia del bufete, especialmente por asistir a los hispanos. La tradicional cena de acción de gracias que une a las familias, uno de los feriados más importantes en Estados Unidos, este año será especial para todos los que reciban los ingredientes y el pavo, plato principal en este festejo. Enhorabuena. Freddy Bachado, Hola News. Edición Especial. Ahora, con noticias de aquí de Carolina del Norte, el departamento de policía de Charlotte en el condado de Mecklenburg está a la búsqueda de dos presuntos skimmers, así como usted lo oye, que trabajan en el área de South End. Lilia Salgado tiene esta información. Detectivas del departamento de policía de Charlotte Mecklenburg están trabajando para identificar a dos personas responsables de presuntamente utilizar skimmers en negocios de toda el área de Charlotte. La detective Jacqueline Kleinburg, de la división Crying Stoppers del CMPD, dijo que el hombre y la mujer usaron recientemente un escáner de códigos de barras en un quick trip cerca de la intersección de South Boulevard y Clanton Road, en South End. La detective dijo que se sospecha que el dúo también usó escáneres de códigos de barras en otros negocios de Charlotte. No tengo palabras, no entiendo cómo la gente sigue haciendo cosas así, dijo Kleinburg. Pasan tanto tiempo cometiendo fraudes, parece que la tecnología lo está haciendo mucho más fácil. También ha destacado cómo se utilizan los skimmers en informes anteriores. Los delincuentes ahora pueden hacer copias de lectores de tarjetas que se colocan sobre los dispositivos que utilizan las empresas y a veces, los skimmers, se pueden colocar dentro de los cajeros automáticos. La policía tiene imágenes de vigilancia que muestran a los presuntos estafadores que han estado investigando recientemente. Realmente no creo que les importe, dijo Kleinburg, sobre las imágenes de vigilancia. La detectiva instó a la gente a tener cuidado al utilizar una tarjeta para realizar pagos. Dijo que los clientes deben asegurarse de mirar el lector de tarjetas antes de insertar una. Asegúrate de que todo esté en orden y que tu saldo sea el correcto. No se ha retirado nada sin tu permiso, explicó. Kleinburg dijo que tiene la esperanza de que las imágenes de vigilancia del dúo conduzcan a que el hombre y la mujer sean identificados y arrestados. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre la actividad ilegal de skimmer que llame a Crime Stoppers al 704-334-1600. Los informantes pueden permanecer anónimos y pueden recibir una recompensa en efectivo si tienen información que conduzca a un arresto. Los miembros de la comunidad también pueden enviar pistas sobre delitos a través de la aplicación P3 Tips. Reportó para Ola News Edición Especial, Lilia Salgado. Una disputa entre dos hombres terminó en un tiroteo en la zona del downtown de Charleston, Carolina del Sur, en el que terminó, por supuesto, participando un oficial de la policía quien disparó a su contrincante, por supuesto, hiriendo a uno de sus sospechosos. Carlos Cárdenas tiene esta información. Una pelea en las calles de downtown terminó con la trágica muerte de un hombre. Según las autoridades, dos oficiales del Departamento de Policía de Charleston acudieron a una llamada donde reportaban un altercado físico entre dos sujetos en las calles King and Lion Street, uno de los cuales tenía un arma. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, encontraron a los individuos disputando. Fue en ese momento cuando uno de los involucrados mostró su arma de fuego. Ante esta situación, los policías dispararon sus armas de servicio. Parte de este altercado quedó registrado por la cámara de un vehículo que circulaba por la zona. Los oficiales en la escena inmediatamente brindaron asistencia médica al sospechoso y fue transportado a un hospital local donde más tarde fue declarado muerto. Ningún oficial resultó herido durante el incidente. Según los protocolos de las autoridades, se convocó a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur para que realice una investigación independiente. En otras noticias se ha dado a conocer que Carolina del Norte tiene una de las tasas de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, clamidia y otras más, por supuesto, más altas de este país. Lira Salgado nos amplía. Carolina del Norte tiene una de las tasas de ETS más altas del país, según un nuevo estudio de U.S. News and the World Report. El informe analizó las tasas combinadas más altas de tres importantes infecciones de transmisión sexual, clamidia, gonorrea y sífilis. En cuanto a los 10 estados con las tasas más altas de ETS, Carolina del Norte ocupó el puesto número 7. Los datos, según el informe, la tasa total de ETS del estado es de 911.5 por cada 100.000 habitantes, una cifra que ha disminuido un 0.3% desde el año 2022. Las tasas para las tres principales ETS son Clamidia, 607.9 por 100.000, gonorrea, 243.2 por 100.000, sífilis acumulativa, 60.4 por 100.000. Carolina del Sur también tiene una de las tasas de ETS más altas de Estados Unidos, según el informe. Ocupa el puesto número 8 entre los 10 estados con las tasas más altas de ETS. La tasa total de ETS del estado es de 882.8 por cada 100.000 habitantes, lo que ha disminuido un 10.9% desde el 2022. Las tasas para las tres principales ETS son Clamidia, 612.1 por 100.000, gonorrea, 222.4 por 100.000, sífilis acumulativa, 48.3 por 100.000. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Vamos a la sala de redacción de Hola News Edición Especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo. Ya está lista con las últimas noticias. Adelante, Alejandra. Qué gusto volver a saludarlos en una edición más de Hola News Edición Especial. Efectivamente, ya desde la sala de redacción hemos estado revisando cuál es la información más relevante de Último Momento para presentarla esta tarde. Si les parecen, los invito a que me acompañen a ver los detalles de la información de Último Momento. Un hombre de Charlotte que mutiló a una persona durante la protesta por George Floyd en 2020 retiró una demanda contra el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg. Kier Mitchell demandó al departamento luego de que una granada aturdidora lanzada por oficiales detonada en su mano. Como resultado, Mitchell perdió dos de sus dedos. Esa demanda ya ha sido retirada. Un portavoz del CMPD dijo que el caso no estaba resuelto. En el documento de despido no se dio ninguna razón por la cual se desestimó la demanda. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden modificó las reglas sobre la regla de carga pública, el gobierno del presidente electo Donald Trump podría hacer cambios para retornar a los castigos a inmigrantes que buscó imponer en su primera administración. Lo que podría pasar en la segunda administración de Trump, creo que la mejor manera de hacerlo es mirar lo que pasó en la primera administración de Trump y la inmigración ilegal en realidad se restringió de varias maneras. Expuso Stuart Anderson, fundador y director de National Foundation for America Policy. El expresidente de Florida, Matt Gaetz, dijo que se retirará de la nominación para fiscal general. Gaetz dijo que tomó la decisión después de reunirse con senadores el miércoles y escribió en una publicación en X. Si bien el impulso fue fuerte, está claro que mi confirmación se estaba convirtiendo injustamente en una distracción para el trabajo crítico de la transición Trump-Banz. No hay tiempo que perder en una pelea innecesaria prolongada en Washington. Por lo tanto, retiraré mi nombre de la consideración para servir como fiscal general. Ya estamos muy bien informados. Con esto regresamos cámaras y micrófonos hasta los estudios de Hola News, edición especial. Pasen una excelente tarde. Hay que mantenernos muy bien informados. Nos vemos en la próxima. Gracias mi querida Alejandra por la información. Nosotros vamos a ver cómo se comportará el clima. Prepárese, así es como se comportará el clima. Prepárese, así es como se comportará el clima. ¡Suscríbete al canal! De esta manera es como estará el clima para que usted se vaya preparando. Vamos a una pausa, pero al volver, la carretera de Huntersville se cerrará este fin de semana. Prepárese, le informo después de la pausa. ¡Espisadio! 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 ¡Tu abuela está bien enojada, eh! ¡Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar! Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babacito. Friquito, una moseta no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Seguimos con más información aquí en Hola News, edición especial y tenemos noticias. La carretera de Huntersville, Carolina del Norte, se va a cerrar este fin de semana para la tan esperada finalización del intercambiador de la I-77 con Gilly Road. Lilia Salgado también tiene esta noticia. Parte de Gilly Road, en el centro de Huntersville, se cerrará cerca de la I-77 para un proyecto de construcción de intercambio. Los equipos del Departamento de Transporte de Carolina del Norte completarán un nuevo cruce de carreteras en forma de diamante en la intersección de la I-77 con Gilly Road. Parte de Gilly Road estará cerrada durante la construcción, que se espera que dura hasta el fin de semana. Esto es lo que podemos esperar en los próximos días. Hoy viernes 22 de noviembre. A partir del viernes por la noche, Gilly Road estará cerrada a la altura de la I-77. No se proporcionó una hora de inicio específica para este cierre. El cierre expiraría a última hora del domingo. Se aplicarán desvíos durante este cierre. Los funcionarios indicaron que el tráfico de la rampa norte de la I-77 se redirigirá a la US-21. El tráfico de la rampa sur de la I-77 se desviará al oeste hacia Ruiz Boulevard. La ciudad indicó que se colocarán señales durante los cierres de carreteras y que habrá agentes en la zona para ayudar con la gestión del tráfico. Los cierres durarán todo el sábado 23 de noviembre hasta el domingo 24. Se espera que todas las carreteras vuelvan a abrirse al tráfico a última hora de la tarde del domingo o primera hora de la mañana de lunes. El nuevo intercambio de diamantes divergente estará operativo el lunes 25 de noviembre, dijeron los funcionarios. El nuevo patrón de tráfico se estableció en un esfuerzo para ayudar a aliviar el tráfico en el área de alto tráfico de las carreteras de Gillette y Estesville. Reportó para Ola News Edición Especial, Lilia Salgado. Bueno, ahí está para todos los que viven en esa área. En Noticias Internacionales, la presidenta de México, Claudio Schembar, aseguró que ya se tiene un plan tras las amenazas de deportación masivas del candidato electo a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Alejandro Roldán nos tiene la nota. Lado izquierdo, señores, lado izquierdo. Tras la promesa de una deportación masiva de migrantes hecha por el presidente electo Donald Trump, el gobierno de México dio a conocer que ya tiene un plan para enfrentar cualquier escenario y así apoyar a los mexicanos que se vean afectados por la medida. En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse. La mandataria mexicana rechazó que para las deportaciones se tenga que usar al ejército de los Estados Unidos al declarar un estado de emergencia, lo que sería un hecho sin precedentes. Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y mientras eso sucede, otra caravana con más de 1.500 personas salió de Tapachula, Chiapas para dirigirse a la frontera de México con los Estados Unidos. Esta sería la sexta caravana que busca llegar a la frontera e ingresar antes de que Trump asuma la presidencia. Lo mejor es tener un proceso organizado de la migración para que la migración entre de manera organizada y tenga nuestros datos, nuestro lugar de proveniencia. Por otro lado, los migrantes que ya están en la frontera y esperan su cita de asilo temen que a pesar de haber hecho el trámite de forma legal, sean deportados. Porque nosotros vamos con metas, con sueños, ilusiones de seguir adelante, porque somos personas buenas, trabajadoras, como hay personas malas y personas buenas. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. De la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. Gracias mi querido Alejandro. En otras noticias, el condado de Avery sigue recuperándose del paso de la tormenta tropical Helen a meses del impacto. Aún hay mucha devastación en el condado de Avery, meses después de que la tormenta tropical Helen azotara el área. Varios residentes a lo largo del río Toy dijeron que los fuertes vientos durante la noche derribaron árboles debilitados por la tormenta, dejándolos sin electricidad. Los funcionarios del condado dijeron que más de 200 casas resultaron gravemente dañadas o destruidas debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra. En una iglesia a lo largo de la autopista 19E, las familias recogieron alimentos y otros artículos antes de que llegara el clima severo. Los expertos esperan posibles ráfagas de viento de casi 50 millas por hora este fin de semana. La mayor preocupación no es la posible nieve, sino los fuertes vientos que podrían derribar árboles sobre las líneas eléctricas. Tenemos miedo, nos preocupa sobre todo el corte de electricidad y los daños que ya tenemos en los árboles. Con los daños en los árboles y los aludes de lodo, da miedo, dijo una de las residentas. Hay árboles caídos por todos lados a punto de caerse. El viento podría derribar varios cables eléctricos y casas porque hay mucho que limpiar, dijo una de las residentas. Los funcionarios del condado también están preparados para abrir refugios si es necesario. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte dijo que también tendrán equipos trabajando en el área. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Llegaron los deportes y hasta con nosotros el Capitán Gato. Adelante, Capitán. Bueno, este domingo a la 1.05, tiempo de Charlotte o 13.05, como usted quiera, las Panteras van a enfrentar al enemigo o al adversario más complicado en lo que va de la temporada. Es ni más ni menos que el campeón Kansas City Chiefs, los jefes de Kansas con una ofensiva que solo Dios Padre puede descifrar y detener. Van a tener una tarea mucho muy difícil, pero del lado de Panteras tienen dos circunstancias que a mí me parece, de algún modo favorece el equipo en Charlotte. Uno, juegan en casa y dos, tienen semana y media de descanso, lo cual les permitió a los coaches y a los mismos jugadores analizar la estrategia y la manera en que le tienen que jugar a Kansas. Panteras tiene ahorita la moral muy alta y con toda razón ha ganado dos partidos al hilo. Si usted quiere, y no lo estoy diciendo yo, con rivales de no mucha jerarquía, pero en la NFL, como dicen, un triunfo es un triunfo y no se logra fácilmente. Han ganado dos partidos, ya con ese doble triunfo lograron mejorar el récord de la temporada pasada, llevan tres ya ganados, pero este domingo me parece que es una prueba de fuego. Pero lo más importante es no perder de vista que como están las cosas hoy en la división este del NFL, Panteras todavía tiene posibilidad de acceder a playoffs, aunque hay que reconocer que está tres juegos abajo del primer lugar, que en este caso es Atlanta, pero todavía faltan siete juegos, ocho juegos, no estoy tan seguro, siete, y entonces todo puede pasar. Porque una cosa es cierta, si Panteras no califica en primer lugar de este grupo, no hay manera que acceda a playoffs por el récord tan triste y pobre que tiene hasta este momento. Pero dejemos que las cosas sucedan y después de ahí hagamos conclusiones. Nos vemos. Muchas gracias mi querido capitán por la información deportiva, nosotros vamos a una pausa, llega Yaneth Ruiz en Culiquitacati, Culiquitacata, Culiquitacacacatiquitiquitiquitiquitiquita, después de la pausa, aquí en Hola News, edición especial. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaeton Tropical Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música Epifanio Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de bautas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza la raza. Sintoniza la raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de bautas y a caballo. Todos los días era lo mismo. Es viernes y estamos muy contentos, señores, porque ya casi es el Día de Acción de Gracias. Y bueno, desde ya les mando muchísimas gracias, abrazos, bendiciones, que se la pasen muy bien con su familia y con sus seres queridos. Así es que tenemos los chismecitos y le vamos a platicar, pero antes hay que mover el cuerpecito. Culiqui-taca-ti, culiqui-taca-ta. Tacata-tiqui-taca-taca-taca-tiqui-taca-taca. ¡Muévale! ¡Qué es viernes! Bueno, pues vamos a moverle con los chismes. ¿Qué es lo que sucede en la farándula? Pues les cuento que Nati Natasha respondió molesta en un comentario en su cuenta de Instagram a sus seguidores que retomaron las críticas sobre su apariencia física y luego de la publicación de un video grabado por su pareja, el productor Rafi Pina y Nati Natasha, pues contestó a los comentarios en el que aseguran que está demasiado delgada. Y bueno, pues vamos a ver el video y luego les comento en lo que ella respondió. ¿Cuánto van a seguir jodiendo con lo mismo? Y bueno, cuando estuve en un momento de la vida extra difícil, jodían con lo mismo y no lo dudaban para criticar negativamente y encontrar todo mal. Dejen que la gente viva y sea feliz como le dé la gana. Disfruten lo bueno y lo positivo que se comparte y no jodan tanto. La que quiere estar flaca que esté, la que quiere estar gorda que lo esté. Agarra el tiempo que dedican en escribir disparates, en verificar su salud mental, que está mala y no jodan más con lo mismo, que yo me miro todos los días, estoy en salud y los míos también. Así es como contestó Nati Natasha. Señores, seguimos con los chismesitos y ahora les platicamos que Camilo se hace pasar por Sebastián Yatra para hacerle una broma a su vecina. Ella dijo que está muy emocionada y bueno, pues el cantante colombiano Camilo Echeverry protagonizó un momento divertido en sus redes sociales. El intérprete y su esposa, Eva Luna Montaner, comparten un canal de YouTube donde cada lunes suben videos juntos para mostrar partes de su vida personal y familiar. Veamos el video de la broma. Y si se compran muchas cosas, se la cantó en vivo. Usted no sabe cómo me llamo. No, tiene que saber cómo me llamo, porque nos tomamos fotos. Como le gusta va por allá y dice, me tomé una foto con Maluma y cuando muerde la foto, no la van a ir. ¿Usted qué sabe? ¿De pronto si soy? No, no, no. ¿De pronto si soy Maluma, usted qué sabe? ¿Puede ser? No le diga, no le diga. ¿Puede ser que sí lo soy? ¿Cómo está usted segura que yo no soy Maluma? Yo lo reconozco. ¿Cómo sabe usted que yo no soy, por ejemplo, Sebastián Yatra? ¿Puede ser que sí sea? Sí, señora. Sí, 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 es cierto. Sí, pero Maluma sé que no. Si quiere le grabo un video para la familia, ¿quiere? Rebeca, ¿cómo estás? Soy Sebastián Yatra, con tu mamá, mandándote muchos besos y muchos abrazos. Te voy a cantar mi más reciente canción, que se llama Déjame robarte un beso. Déjame robarte un beso. Ay, yo estoy tan emocionada. Qué lindo momento, mi señora. Y así estuvieron los chismesitos en el Kulikitaka del espectáculo, señores. Vámonos bailando. Kulikitaka ti, kulikitaka ta. Takataki, takataka, takataki, takataki, takata. Muevanles viernes. Muevanles viernes.